¿Y es que también va a invitar gente de allá o qué? Claro, papá. Ni que yo fuera una maleducada que no le va a invitar a la jefa. Quería, pues, devolverle los clientes que le había como hurtado. ¿No cita mujeres en su apartamento? Con decirle que la última vez estuvo aquí Ani Monteblanco. Pues, ¿sabes? Tuvo que haberle salido carísima, ¿no? Ya se llega a enterar que yo fallé la interdicción sin su consentimiento. Me puedo meter en problemas muy graves. Hola, mi gente. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no se pare, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que... Luciano se comunica con Xavi y le dice que necesita 20 millones de pesos. Después, Xavi le pregunta a usted para qué necesita tanta plata. Ramírez junto a sus compañeros acerca donde está Mendy y le dice... Yo venía a devolverle los clientes que le había hurtado. Por otro lado, Karen sigue investigando la vida de Luciano. Y es así que Karen le pregunta al guardia donde vive Luciano y le dice... ¿Es verdad que Luciano cita mujeres en su departamento? El guardia le responde con decirle que la última vez estuvo aquí Ani Monteblanco. Esa tuvo que haberle salido carísima, ¿no? Después Karen le pregunta y es que él le paga o qué. Después el guardia muy sorprendido le pregunta a Karen y es que usted no. Vicky cuando está en la carnicería le dice a su papá y a sus hermanos... Tengo que ir al norte y después bajar a la oficina de Rafael. El papá de la pajarita le dice... ¿Y es que también va a invitar gente de por allá o qué? La pajarita le responde... Ni que fuera una maleducada que no fuera a invitar a su jefa. Al final vemos que el juez habla con Luciano y le dice... Si ella se llega a enterar de que yo fallé en la intervención sin su consentimiento... Me puedo meter en problemas muy graves. Después Luciano le dice... Su señoría, el menos interesado de que algo salga de aquí soy yo. Bueno mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!